Bueno gente, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en Indica Un nuevo juego gente para el canal, vamos a jugar esta aventura gráfica Epa, se supone que aquí nosotros nos estamos moviendo Yo antes no sabía esto y quedaba aquí, me quedé así como viendo ¿Qué carajos? ¿Por qué dura tanto la presentación? Y no, tenemos que movernos acá Así que, pro tip Para los que se mantenemos que coleccionen estas cositas Ehm, es un juego de una mojita en el que se supone que tenemos Se supone que vamos a estar acompañados como del diablo por así decirlo Ehm, o eso es lo que leí Y nada, vamos a ver que tal, dicen que bastante bueno I'm sorry, I'm quite sorry Forgive me Oh, God Oye, me ha molido por un moment I'm sorry, sorry I'm so sorry I didn't mean to No, 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 no. Y aquí estamos. Estamos jugándolo en PC, gente, como de costumbre los juegos en mi canal. Estamos jugándolo con los gráficos al máximo, 2K, cierto, todo Gucci, tampoco hay mucho que hacer. Y nada, vamos a darle. Vamos a una monjita. Despite constant temptation, our heroine did not know the answer to this question, and preferred never to dwell on it. If it were up to her, she would have chosen the quiet life of a nun. However, destiny had something different in store for her. Como que tiene una especie de menú retro, ¿no? Bueno. Simplemente para apreciar las vistas. Por cierto, dejamos marcas en la nieve. Sí, dejamos marquitas. Me gusta. No hay muchos controles, by the way. Si me vengo a ajustes, si me pongo a controles, tengo que moverme, shift, correr, que de hecho lo probé y no corre ahora, al menos por ahora, la cámara, escalar con espacio, clic quieto, clic derecho, Q y F, nada más. Si le pongo shift, miren, pum, como que acelera como 0,1 km por hora. No, no es que haga mucho. Lo que sí, lo gráfico está bastante good. Eres la última persona que necesito ahora mismo, piérdete. Loco. Por lo que sé, la niña se llama Indica, ella es el nombre del juego. Es que... A ver. Es que antes yo... A ver. Supongo que ahora está en la opción, sí, está en la opción. Pero claro, yo antes llegué hasta acá como para probarlo. El juego que todo estuviera bien, que estuviera bien la grabación y todo. Y... No he jugado mucho más, eh, by the way. Y claro, acá tenía esta opción. ¡Eh! ¿Pero por qué no la hice ya? Ah, que se acercó ella. A ver, que se vaya. Vamos a hacer eso. Vamos a ayudarla. Se supone que la puedo ayudar acá, creo. Ahora. No tiene ni un pelo de estúpida, me dijo. Y después... ¿Qué haces aquí? Ok. De nada. Vaya. Esto lo veo un prevencionista de arriesgo y... ¡Eh! ¿Puedo subir? Le jodí y la dejé atrapada ahí arriba. ¡Oh, qué grande! ¡Lo siento! Y me queda mirando de brazo así como... En forma de jarrita. ¡Lol! ¡Bron! Mira, le voy a dar a correr. No hace nada. No corre. Se supone que... La ambientación está basada... Dentro de... Es como del siglo XIX... En Rusia. Es poquito de lo que leí antes de darle a Play. Por el sake de las oraciones de todas las... ¿Stesha? ¿Tienes algo preparado para Smaragda? Es caldo hoy, ¿no? ¡Oh! ¡Potato! ¡Gracias! ¡Gracias! Las hermanas amaron Indica. La amación cristiana es conocida para ser paciente, misericordia y confiante. Pero... En un sentido tan bajo, humana, no leí a ella tanto. Para ser completamente honesto... Ellos no leí a ella ni a todo. Muchos de ellos sentían nada de disgust por ella. Indica, por ejemplo, no leí a la culpación. Si no era la voz que estaba encargando ideas en ella, No leí a una cristiana. Ella sería una virtuosa y más... Mediocera. Nada. Indica's biggest dream... Was for that voice to leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle. A painful resistance. No matter how hard she tried. No matter how much she tortured herself. The voice grew louder and more convincing every day. Esa es la voz, ¿ven? Bueno, ahora no le está hablando a ella, pero no le está hablando como a nosotros, ¿no? Como que se está presentando a Indica. Está mencionando que... Ella lo único que quería era alejar esas voces de la cabeza. Y esas voces, estamos hablando de él. Y que la gente... Bueno, que aparentan... Las personas de aquí... Algo que no son. Básicamente, aparentan... De arismo y todo, así como ven... De la boca para afuera nomás, pero que en el fondo... No le tienen mucho aprecio a mí, a Indica. Como que no la quieren. Relicario. Conserva un fragmento de los restos de San Marlán de Egipto. Famoso por su... Ok. Ayuda a la indigestión, molestia, gastroenteritis y problemas de los órganos pélvicos. ¿Es un dedo para meterse? ¿Se meten los dedos ahí? Eh, mira, tuve algo. Me aumentó. Tenía 1.300 y ahora tengo 1.317. Por cierto, si le doy acá... Tengo aquí el juego, ¿cierto? Iniciar fase, dar el menú, el progreso. Fase 8. Fase actual. Cada vez que consigues puntos, tienes 6 más. Vergüenza 6. Condicción 3. Cada vez que consigues puntos, tienes una probabilidad de conseguir 6 más. Esto no sé de qué estamos hablando de momento. El inventario. Tengo cerillas. Tengo fosforitos. Tengo el rosario. Cuando olvide Inika, se vuelve totalmente insoportable. Se aferra a la cruz en su rosario con tanta fuerza que le sangra la palma de la mano. Es la única manera de ahogar el odio que instila la voz del demonio. Ah, mira, por eso tiene sangre. LOL. Esto es... Es profundo, entonces, ¿eh? No es algo así tan... Tan suave. Esto es el Pavel Sergent, padre de Inika. La madre Abadesa no ve con buenos ojos tener fotos, pero Inika esta imagen es lo último recuerdo que le queda de su vida anterior. De su vida anterior cuando estaba fuera de aquí, ¿no? Inika le suplicó a Marfa la iconografía que le dice esa caja de cerillas. Marfa le había decorado como regalo para la llegada del metropolitano Hilarion, pero al final Madre... Pero al final, Madre Berbara la rechazó y acabó en manos de Inika. Ok, y tenemos los ajuntes. Llevo papitas. Escuchaba su fase por mi oreja derecha. Get lost. Cero, cero. Subes de nivel. Estoy acá, ¿no? Esto se supone que ya lo tengo. Cada vez que consigues puntos, obtienes seis más. Ah, claro, por eso cuando recogí el relicario, me dieron un punto más. O sea, me dieron más puntos de lo que... Tiene diez puntos ahora mismo. Es fácil, vergüenza, seis. Cada vez que consigues puntos, obtienes una probabilidad de conseguir seis más. Dolor, cuatro. Cada vez que consigues puntos, obtienes una probabilidad de conseguir un multiplicador de por uno cuarenta y seis. Mira, ahí está. Tengo que conseguir la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Entiendo, voy entendiendo. No sé qué me afectará, pero... ¿Por qué me tratan así, loco? ¿Que soy la esclava? Mira, ahora tengo 347. Llen el barril de agua. Vale. Vale. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más... No hay nada más, no hay nada más... Ah, lo estoy bajando. Ahora sí. Ah, tengo que jugar como con el... Voy girándolo. No es solamente apretar el botón, tengo que ir como rotando. Mira. Ay, se ve re bien el agua. Qué loco. No me digas que tengo que llenar esto. En serio. Are you fucking kidding me? What? De verdad? Nah, amigo. ¿De qué estamos hablando? Amigo. Sí, sí. Toc Adiós. Adiós. Podría ponerle pausa a la grabación y continuar luego, pero esto... ...y no entendió por qué necesitaba retirar el agua de la caja si hubiera un puente al lado de la caja que lo tomó de una caja sagrada. Ella no entendió por qué beber de la caja de la caja de la caja era permitido, pero cocinar soup era un malo. La caja estaba solo cerca de 15 metros de la caja. No era posible tener cualquier otra agua, incluso un cuarto de la caja es la misma. Dicen en Epifamia que incluso una caja de agua de la caja sagrada bendiga un canistero entero. Si eso fuera verdad... ...un par de cajas evaporadas de la caja de la caja... ...bergarían los puentes dentro de la caja. ...por eso no quería cortarlo, porque... ...es parte del juego, ¿saben? ...y pasan esas voces y esas cosas. Entonces, claro, no es una... ...no es una... ...misión repetitiva y ya está, sino que es parte de un trasfondo más grande. ...y ya está. 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 ¿Pues nada? ...jajajajajaja. Jamás había jugado a algo así. ...pero estoy silen, estoy silen, eh. Estoy tranquilito... ...de panita. No me estreso, soy una monjita de hago lo que me ordenan, obedezco instrucciones y somos felices comiendo perdices. O eso es lo que creo. Vamos. Just one more bro. Sister en este caso. La hermana indica. Vamos a llamarle hermana indica. A ver, quiero ver algo. Pensé que se iba a doblar la ropita y iba a pasar por abajo, pero no. Vamos a hacer algo así otra vez, por favor, ya. Hermanitas mías, se los pido. ¿No has eaten even ten de ellas? Con ayuda de Dios nos va a hacer a la noche. No manera. Las hermanas no se van a comer después de ella. Mata, el signo de la cruz ¿Qué hija de...? ¿Qué hija de...? Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pequeño porcentaje, pequeño pero muy pequeño, entiendo a las demás hermanas que no la quieren a Indica. Estaba como loca, ¿no? Estaba, era media rarita. Pero claro, ellas no ven lo que Indica veía. Ella ve cosas. Ella ve cosas y siente cosas, por eso es así. ¿Qué? ¿Qué? I don't know what's in it. She asks me what's in it. Now that I know what's in it. It is forbidden to leave the convent without a blessing. Despite her requests, Indica had not been blessed to leave for a full year. Wow. When she was tasked with delivering the letter, it took her completely by surprise. Even though she did not know the contents of that letter, she could not shake the feeling that it would play an extremely important, perhaps critical, role in her life. How would I know what's in it? What is in it? What's in it? ¿Qué hay en él? 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 Porque dice, what's in it? O sea, ¿qué hay en él? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? Y dicen como, que hay en él, que hay en él. Labor, llévale la carta del padre Hernán al monasterio de Danilov. 100 puntos. Epa. ¿Qué hay en él? Eh, puedo correr. Eh, Dios mío, pero ¿y este espacio? Wow. Shift, correr. Ahí me enseñan a correr. ¿A dónde es? ¿Dónde es? No, no, no. No me sale en el mapa nada, o sea, no tengo mapa de ello. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo ir para allá. No puedo salir de ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. Amigo. No, no. No, no. 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 para apreciar el paisaje nada bro encender el farol nice ahí si epa buena optimización imbecil 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 pero bueno no lo dijo en mala entiendo hay dios mio de monjita a Lara Croft no lo dijo epa me han empurrado para rezar no 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 se puede rezar? mierda puta ah 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 ¡Ah, damn! ¿Se ha quedado acá? Ah, mira. Qué loco. Holy, no entendía la mecánica, luego la entendí. Soy un poco lento, pero bueno. Yo estaba escuchando a las voces. No te molestes en conseguir puntos, no llegarás a ninguna parte. Pero, ¿cómo? Es verdad, los puntos están ahí por nada, en verdad. Están por nada. No sirven para nada, creo. Ah, mira a Sepersina. Si le doy ahí a rezar, se ha ofersinado. No es que no hay mapa, no hay nada, o sea, no tengo ni una guía, nada. No me gusta. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, sorry. Jesus Christ, what are you doing here? You. The cloistras is here! The nun is fine. The conventual is here! The nun. Listen. Listen, you're lucky to bump into me. I keep missing and I'm no good at this. What? Go, go, go. Get out of here. What? What? Who's there? Get out of here. информación, ¿세? It is a town without coming back. Yeah. Is this by your new girl? Go, it is NASA. No, no, no. ¿Vas fortalecido de que se se hagas? No hay gran ataque. Sí. Sorry, puedo ayudar si me permitís. Yo no creo que puedes ayudar. su nobleness ha decidido escuchar la visita una vez más, así que déjame escuchar, no interrumpir me lo siento, ¿qué sucedió? oh shit ¿Has escuchado la broma de una barra en un toalete de tren? entonces, había este tren con un montón de convictos ellos pusieron una broma entre dos carros mientras el tren se movía, trataron de planear un escape, creo ¿cuántos murieron? principalmente los fugitivos muchos de ellos fueron asesinados ellos tuvieron que cuidar de los enfermos yo, por supuesto, muchas veces tenemos que ven con nosotros a la estación, todos los muertos están ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! vete culito, man lo siento, tenía que decirlo lo supo me va a pegar en la cabeza Es un fantasma. Ya. Dijo que fuéramos a donde están los heridos, ¿no? Por su deseo de su deseo, o por su tamaño de su epaulets? ¿Qué piensas? El día del juicio indica, ha visto numerosas imágenes de lo que le esperan a los pecadores en el infierno, pero no recuerda haber visto nada acerca de lo que la gente de Viena hace en el cielo. La gente de Viena hace en el cielo. Ay, puntitos. Tiene pinta de que esto es para allá. ¡Epa! Eso no lo veía. Pensé que había que subir. Ah, sí, como si se puede subir. Pero, ¿y qué más hago? Ahora... Vamos, vamos. Vamos a vivir. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué sale este piano para subirme si no hay nada ahí? No hay nada ahí. 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 ¿Qué haces tú, una monja, loco? ¿Qué le pasa? No hay nada ahí. No hay nada ahí. Esos son los cerillos. No hay nada ahí. No hay nada. No hay nada ahí. 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 No hay nada. No hay nada ahí. La vida es salvadora en la mayoría de los casos. ¿Qué es tu objetivo? ¿Puedo ayudar a la chica o mostrar lo que eres un héroe? Exactamente. Si estás tratando de ayudar, no hay chance. Calculating chances en un momento como este. ¿Cómo? No, no hay chance. No, no. ¿Qué? No, no. Y lo atendías a las manos en un desafío indígenas. ¡No, no! ¡No! Debería a la vez. Pero no, no. No, no, no. ¡No, no, no! No, 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 no. You've saved me, and I've saved someone too. Poor girl, a little more, and she could have... Lord, have mercy on the rest. You didn't see, she got away. Well, I don't know how much, but if it weren't for me... I can't deliver a sinister... Sorry, what is your name? India. Indica. You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention, their chance of survival is halved. Crazy thing to say, to be honest. It makes no sense to generalize like that. Do we include every case, even a pricked thing? No idea where to take it, or where it came from. Sister! Did you arrive safely? No incidents. Pasyuk, is that you? Wait a second! Hey, you drop your weapon. Drop it! You drop your weapon! No, no. Shit! Throw your rifle at it! Don't taint your conscience with sin! You're going nowhere, mate! Alright? N-n-n-no! You won't... Yeah. Manage. Won't... Won't... Manage. I've got nothing to lose! Hey! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acelerar! ¡Conducir! ¡Epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está al lado mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Los sabemos? ¡Vamos! Le dieron parece ¡Suscríbete! 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 ¿Estás rechít? ¡Ah, esto es bueno! No, 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 no. Get up. No, 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 you don't need that. Let's go. What? What on this? Well, either with me or with them. Up to you. Come on. ¿Qué le dimos? Now it's faster, right? Hmm. Hmm. No, 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 no. I've never been to Spassel. That's where I grew up. Huh. The man's logic is flawless. Huh. Huh. I'm gonna smile awful. No, they kept us in the train for three days. Oh, no, no, no. Oh, don't worry. She likes it. Come on. Come on. Grab her tips. ¡Ah, amigo! Stop pretending. He's just like the men you imagine in your room when you're... Enough. All right, calm down. Is he a bandit or a sissy? Hold on to your seat, for God's sake. Okay. Agárrate el asiento. ¿Qué le decía? Le estaba agarrando mano. ¿En serio? ¡Uepa! Indica, sal. Miren lo que tenemos hoy. Guau, Guado, relájate. ¿No creas que has bebido demasiado para esto? Venga, si acabas... La primera te quedas una de ellas. ¿Cómo funciona? Acelerar, girar. ¡Vámonos! Dios mío, lo que juego. Puede agarrar las que no me comida antes ¿no? ¿Quieres alguna nomas? Si Easy Ah bueno este juego Uy, así no vas a conseguirlo, tercera vuelta vamos ¿En serio? Eh El loco salió pirado Uhhh ¡Papa! Estoy vivo, estoy bien, ah maldición Cariño va al taller, vale traeme dos llaves inglesas la de la na la de la nube y la de la trece, y un martillo wow, es tuya, Mirko Mia, ¿quién eres? soy Mirko, y tu moto es estúpida ¿estúpida? es la primera vez que has visto una moto como esta seguro que no llega ni a ser 10 verstas ¿10? tiene una caldera de 4 litros, más bien 50 sí, claro, es chatarra déjame probarla, déjame probarla no, ¿sabes lo que cuesta esto? no tengas miedo, tendré cuidado solo una vuelta ¿no? ¿pues el nube? la venta ¿qué? te lleva el nube y está Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado en Lucas 15-32. ¿Verdad que nos caímos? ¿Verdad que nos caímos? ¿Verdad que nos caímos? ¿Verdad? 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 En una semana o más. Me confío. ¿Y qué tiene que hacer Dios con esto? Déjame explicar. Desde esa noche, todo, todo evento, todo sucedió como dije que lo hubiera. Y estoy seguro que yo era el único que dejó ese tren vivo. Todo va a ir según el plan. Cada paso es el plan Dios. ¿Lo entiendes? Entonces, me llevando a la hostia fue el plan Dios. Yo sé lo que estás pensando. Pero recuerda el Espíritu. El padre que le dio su dinero al hijo de la prodigal, no al que el amado, el buen, pero al bandido. Él que había estado matando y cobrado, pero volvió. 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 ¿Lo entiendes? Creo que el Señor es feliz para ver un maldito, sino que, bueno, 100,000 personas de justicia. No sé. No sé. No necesitan repetición. ¿Lo entiendes? ¿Sabes? Él le llevó todo antes de mí. Se abrió como una caja de cartas. El pasado, el presente, el futuro. ¿Quién? Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo estoy en la habitación, sobre el fin, al morir. Y mi compañía, como tú, me lo compró un poco de agua en este mug. Y estaba bebiendo y vió ríplos en el agua. Unas pequeñas ruedas. Y escuché una ruedita, así que me lo bebí. Y... ¿Quién más? ¿Quién más? En una caja. Sí. Pero eso no es el punto. Lo voy a enseñar cuando llegamos. ¿Quién más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!